hola qué tal mi nombre es frank arbeí sanario flores hoy continuaremos con un nuevo curso bueno un nuevo capítulo realmente de nuestro curso de vital pvx a nivel básico en esta ocasión vamos a ver cómo configurar una troncal externa con la finalidad de poder generar llamadas a nuestros diferentes clientes no porque ya hicimos las pruebas en el vídeo anterior cómo realizar la comunicación interna no sin antes recordarte que si el vídeo te gusta de tu agrado y te ha sido útil de una forma u otra darle me gusta al vídeo suscribirte a nuestro canal y por qué no siguen nuestras diferentes redes sociales bueno vamos a iniciar antes de irnos a crear la troncal debemos tener en cuenta que hoy en día a nivel latinoamericano centroamérica y latinoamérica no sé si pasa lo mismo en españa y algunos otros países en donde el códec por defecto de nuestros programas de servicios que se está utilizando hoy en día es g7 29 pero sabemos que el códec g7 29 es un códec de pago pero el códec también tiene su versión comunitaria su versión open source el que vamos a instalar nosotros es la versión open source qué diferencia principal existe entre el códec de pago y el códec open source que el códec de pago es un 50 por ciento más liviano o comprime mucho más o mucho mejor realmente las comunicaciones para aprovechar al máximo el canal de internet que tenemos vale pero hoy en día en algunas empresas esto no es esto muy este no es limitante realmente porque tienen un amplio enche de banda tienen canales dedicados etcétera pero algunas empresas tienen solamente en internet de negocios o donde la calidad de servicios no es la mejor así que vamos a encontrar interferencias llamadas ahí es donde tenemos que hacer una balanza nosotros y decidir si compramos el códec o en su defecto mejorar nuestro canal de internet normalmente nosotros recomendamos que compremos compren el códec realmente no está un poco muy costoso directamente desde djom lo pueden comprar sin ningún tipo de problema vale pero no vamos a empezar con esto vamos a ingresar nuestro servidor 819 y lo primero que vamos a hacer es djom install asterix g729 de esta manera lo que estamos haciendo es instalando el códec g729 para nuestra asterix vale y como toda no está en producción voy a aprovechar para djom update realmente porque la planta también no está en producción así que aprovecho para actualizar lo que necesite en este preciso momento de pronto salgo alguna nueva versión de vital o algún paquete necesario pero ahí ya está actualizado ahora asisten ctl restart asterix vale listo ahí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer ahora nos vamos para nuestro vital pdx acá tenemos el vital pdx tenemos los y tenemos los dos dispositivos que creamos la vez pasada acá estamos conectados con uno de ellos cierto vamos a ingresar acá en registros estados y vamos a encontrar el registro de estos dispositivos que encontramos las dos extensiones siendo frank la que en ese preciso momento se encuentra conectado a un arbe también está que la de mi celular pero bueno que nos corresponde hacer ahora nosotros configurar la troncal es muy importante que el proveedor de servicios que nos vaya a brindar el tema de troncalización nos dé la información exacta tanto el método de marcación como las variables o distintas variables que él maneja porque porque si no vamos a tener problemas de comunicación vamos a empezar a tener problemas de conexión etcétera principalmente conexión vamos a tener dolores de cabeza con eso pero bueno acá nosotros ya tenemos nuestro proveedor así que primero creamos nuestra troncal vamos a colocarle acá proveedor 1 cierto vamos a definir que es una troncal tiempo de timbrado normal perfil de marcado de favor música espera ninguno realmente no me interesa solamente que estoy en el tono de timbrado los codec el g7 29 primero después un lado y al lado bueno acá vamos a decir que es force comedia este es nat este nada es muy importante configurarlo cuando nosotros estamos detrás de un firewall y nuestra está directamente pública no es muy importante recalcar este aspecto adicional a eso esta es una parte de la configuración nuestros de nuestro proveedor ahora más adelante vamos a configurar la otra parte que corresponde no bueno continuar bueno un usuario nombre de usuario saliente es prueba host ya lo escribimos puerto 50 60 clave remota al 1 2 3 4 1 6 7 8 9 no vais a intentar realizar esta 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 conexión realmente no está funcionar porque están solamente funcionando ante el curso estoy sacando en este momento la derecha en ip nuestro proveedor ok listo si calificamos la calidad de servicio de ese proveedor es muy importante y ya vamos a ver por qué si es inseguro o no entonces le damos puerto de invitar permite llamadas entrantes si desactivamos esto será solamente peer vale algunos proveedores exigen que sea friend o amigo friend como tal entonces lo activamos dispositivos para llamadas entrantes en este momento no vamos a configurar nada acá tampoco vamos a configurar nada porque nuestro proveedor realmente no va a permitir llamadas entrantes hacia nosotros solamente va a permitir sacar vale aunque acá activamos está este modo pero la idea es que nos cambie en la conexión tipo friend y no utilice la peer como tal vale en este apartado tenemos categorización adicional digamos que creamos parámetros en ver una variable adicional que el cliente que el proveedor nos exija acá lo configuramos el parámetro y el valor no más vale y le damos guardar reluad o recargamos la configuración vamos a ver que ya lo tenemos acá en este preciso momento si nos vamos acá para el reportes estado dispositivo ya vamos a encontrar que el proveedor de prueba ya está configurado pero miren los tiempos de respuesta los servidores se recomiendan las asterix o las plataformas telefónicas tengan comunicación con el con el que con el proveedor tiempo máximo de 200 milisegundos ve de 100 milisegundos 200 máximo de 100 milisegundos porque porque si se supera ese tiempo vamos a encontrar llamadas robotizadas retardos de comunicaciones etcétera vale así que es tener muy en cuenta eso vamos a como mentico para parte de ajustes de la telefonía configuración zip vamos a buscar idioma bueno acá vamos a hacer español horario esto tono de zona de mona eeuu audio g7 no dirección permitida ya ok acá tenemos la dirección y pesar ya le damos configurado en vídeos anteriores excelente eso es muy importante aunque creo que cambio bueno sigue siendo la misma menos mal entonces acá es muy importante configurar esto si nuestra astrix o nuestro vital pbx está detrás de un firewall es muy importante aclarar bueno acá no hicimos bueno si hicimos una configuración antes listo ahora que tenemos que hacer sencillo crear la ruta de acuerdo al plan de marcación que nos de nuestro proveedor obviamente yo acá lo coloco como proveedor uno es mucho mejor que ustedes coloquen el nombre del proveedor por el cual van a sacar llamadas si digamos tienen cinco proveedores siete proveedores diez proveedores como nos ha pasado a nosotros por cada proveedor se genera un método de marcación completamente diferente porque algunos proveedores son más económicos a nivel de celular otros más económicos a nivel local otro más económico a nivel nacional otro más económico a nivel internacional de acuerdo a destinos etcétera entonces de acuerdo a ese análisis que tú hayas realizado previamente traerse la configuración de marcación acá y utiliza los diferentes proveedores correspondientes vale es muy importante recalcarlo esta opción de entre empresas me permite bueno acá me dice el tooltip me está diciendo que si lo activo envía la extensión desde donde está generando la marcación en este momento no me interesa que vean la extensión desde donde yo estoy marcando sino que solamente vean el día y día y día de nuestro proveedor vale que pues número celular pues número privado puede ser un número raro etcétera vamos a hacerlo así y le vamos a dar bueno los patrones de marcación acá es importante que el proveedor a nosotros de cuál va a ser patrón de marcación tanto para celulares locales nacionales etcétera el prefijo es el número que marca el asesor o la persona para poder marcar a ese celular vale y los patrones de coincidencia son como una especie de reyes bueno no recuerdo como la traducción en donde yo utilizo diferentes caracteres acá están algunos para hacer que coincidan con la marcación que vamos a hacer acá en este momento solamente vamos a activar la que es a celulares listo entonces vamos a colocar la información que me envió el proveedor eso me lo pasó el proveedor dice mira tú me tienes que enviar este dato envíame este dato vale el prefijo no va a decir nada va a decir que automáticamente me envíen toda la información o sea que el asesor o la persona que va a marcar marcar directamente sin colocar prefijos etcétera a veces algunas personas cuando están acostumbradas ya a marcar desde un fijo no marcan directo sino que ya la anteponen el número que tienen que marcar por ejemplo en colombia en colombia esto los las personas o los teléfonos fijos para marcar el número celular utilizan el prefijo 03 y ahí si el número celular para que no se pierda esta costumbre nosotros lo vamos a configurar acá pero no es necesario ni es una exigencia ni un requisito que se lo configuren vale eso es dependiendo pues obviamente la necesidad en este momento son extensiones telefónicas convencionales así que voy a utilizar el prefijo y el patrón voy a utilizar la x y la e y el punto que significa cualquier cantidad de números pero si quiere ser más específico voy a decirle que venga como el número celular tiene tres diez números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez de esa manera él solamente va a coincidir esta ante este código de anteposición va a coincidir con estos patrones no más si yo acá coloco otro patrón digamos para número marcación fija entonces acá le coloco siete números u ocho números de acuerdo a la a lo que vayan a marcar no pero en este preciso momento vamos a dejarlo así vale y dámosle guardar listo ahí restableció vamos a mirar estado vamos a mirar canales vamos a colocar nuestro softphone y vamos a darle mi número o si tres entonces vamos a escuchar 305 36 45 30 y no vamos a mirar qué pasó me dice que compruebe el número a se acuerdan te acuerdas cuando te dije que faltaba el número de prefijo ya la costumbre realmente ya se acostumbró a marcar directo 0 3 ahora sí ahí está marcando a ese número mira que le quitó le quitó el número como tal le quitó el número que tenía o el que le envía el 0 3 si ves ya no está y ahí establecimos una llamada si ves entonces yo acá cuelgo vamos a ver si generamos algún audio vamos acá en reportes cdr y acá la encontramos esta es la última llamada 0 3 salientes si ves bueno no una comunicación me colgó pero para estar más seguros que efectivamente está funcionando vamos a volver a marcar pero antes d esto ya es por debajo vamos a corroborar la marcación solamente es un poquitico más avanzado que pues ya requiere un poco de conocimiento sobre asterix mire acá está llamando si ves acá ya está llamando y me dice el número que está marcando 19157 mire está timbrano en ese preciso momento si ves entonces que sucede que por acá arriba en todo este lo que estamos viendo acá realmente cuando estás acostumbrado a utilizar asterix puro a veces te pierdes un poco en todo esto mira acá está el número que marqué si ves de esa manera estamos configurando y hemos configurado realmente la marcación externa utilizando un proveedor zip en el siguiente vídeo vamos a utilizar los pin sets para que solamente cuando marquen a números de celulares me pida pin pero cuando marquen a números locales no me pida pin o contraseña así que nos vemos en el siguiente vídeo así que nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver